Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi R8 Coupé GT RWD y como dice aquí el título, edición limitada con sabor a despedida bueno, como sabemos la marca automotriz de Incostal lanza una serie que solo tendrá 333 ejemplares con importantes mejoras que afectan al rendimiento dinámico de este automóvil y que además será la edición final de este mismo modelo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, parecía que estaba muerto pero no, sigue de parranda el Audi R8, es cierto que su final ya está muy cerca de ahí la marca automotriz alemana, filial premium de Grupo Volkswagen, quiere ir diciéndole adiós con honores más si se tiene en cuenta que su sucesor será un modelo totalmente eléctrico y bueno, una bonita manera de despedirse lanzando la versión GT RWD Rear Wheel Drive disponible para la carrocería Coupé, aunque muy probable que pronto se estará también con la versión Spyder y bueno, se trata de una serie limitada que solo tendrá 333 ejemplares con pequeñas mejoras que lo hacen mucho más atractivo bueno, como sabemos el R8 GT RWD es la segunda variante exclusiva de este coche deportivo biplaza todo atrás y se lanza ahora justo cuando se cumplen 12 años del primer modelo R8 GT y bueno, el GT RWD se transforma en el coche de profusión más potente en la historia de la marca automotriz de los 4 aros y bueno, como forma conmemorativa, con detalles, posee detalles especiales con una placa con el número de versión colocada justo a la moldura hecha con fibra en el cambio de marchas la llanta de alación y una sección interior en el que se combinan elementos de color rojo y negro como los asientos y el tapizado interior del techo las letras GT, no, R8 GT traseras los retrovisores en negro, un splitter en el parachoques o paragolpes, como quieran decirle, frontal el alerón o spoiler, como quieran decirle, como no, el difusor dan el toque agresivo a este coche y bueno, a nivel de colores solo está disponible con tres tonos como en el ejemplar que está en las imágenes de este artículo noticioso, blanco roto Tangorot Metallic en color rojo y Daytona Grey Metallic, o sea, gris oscuro y bueno, aparte de la imagen que posee muchos de estos automóviles los ingenieros trabajaron para reducir el peso de este coche finalmente consiguió eliminar 20 kilos una parte sale directamente de las llantas que tienen 20 pulgadas y con 10 radios que se combinan esta vez con unos neumáticos Sport Cap 2 marca Michelin y bueno, otra parte procede de los frenos carbocerámicos y otra con la barra estabilizadora frontal que está hecha con plástico reforzado con fibra de carbono según la marca automotriz de los cuatro aros la suspensión espiral mucho más deportiva se ofrece como alternativa y bueno en caso de añadir esta el cliente podrá ajustar individualmente la posición y los niveles de compresión y rebote gracias a unas llaves que se entregan con este mismo coche y bueno, otra de las novedades es el Torque Rear Mode que se controla el deslizamiento del eje posterior a través del control de tracción y bueno, posee varias posiciones el mando se encuentra en el volante el nivel 1 capa, el derrape y 7 es el mejor deslizamiento un sistema que recuerda mucho al del modelo AMG GTR de Mercedes Benz y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao